En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar cómo se formatean los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiamiento. Si vemos una pregunta de discusión como esta, podemos ver primero que probablemente se relacione con un estado de flujos de efectivo. Y si no sabemos exactamente por dónde empezar en cuanto a actividades de inversión o actividades de financiación, podemos empezar por el estado general de flujos de caja. ¿Cuáles son las tres categorías del estado de flujos de efectivo? Y luego entrar en más detalles en términos de esas categorías, y probablemente recoger algunos puntos. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo va a ser uno de los principales estados financieros que tenemos, el estado de resultados del balance, de los flujos de efectivo y el estado de patrimonio. Y el estado de flujos de efectivo reportará el cambio en el efectivo, es un estado de actividades que tenemos tres componentes principales en el estado de flujos de efectivo, Inversión, financiamiento y operación o operación, inversión y financiamiento. Esos van a ser los tres componentes principales. Ahora, claramente, aquí nos estamos enfocando en la inversión y el financiamiento, probablemente los dos con los que tenemos menos familiaridad, porque probablemente enfocamos la mayor parte de nuestro tiempo en operar porque ahí es donde ocurre la mayor parte de la actividad, es en las actividades operativas. Así que podríamos comparar y contrastar. Podemos decir, ¿cuál es la posibilidad de operar y comparar y contrastar eso con la inversión y el financiamiento, y posiblemente recoger puntos de esa manera? Así que podríamos decir, ya sabes, que las actividades operativas son similares a la cuenta de resultados. Estamos buscando flujos de caja de las operaciones. La mayor parte de la actividad estará en las actividades operativas, porque eso es similar a la cuenta de resultados. Ahí es donde es la declaración que nos dice lo que está pasando, típicamente. Pero va a haber algunas actividades que no están incluidas en las actividades operativas que tienen que ver con los flujos de caja. Así y esos, por supuesto, estarán en las actividades de financiación e inversión. Entonces, ¿qué es lo que se va a invertir y financiar? ¿Qué tipos de flujos de efectivo están ocurriendo que no forman parte de las operaciones normales? Bueno, si vamos a las actividades de inversión, vamos a construir eso, vamos a formatear eso diciendo, ya sabes lo que se va a incluir en las actividades de inversión. Ahora, si compramos inversiones o vendemos inversiones, obviamente eso estaría incluido. Entonces, si estamos comprando acciones y bonos de otras compañías, eso se incluiría si estamos vendiendo acciones y bonos, eso se incluiría si estamos hablando de otros tipos de inversiones. Sin embargo, tenemos que pensar en ello en un contexto más amplio, y eso significa que si estamos comprando como una inversión a largo plazo, entonces eso se incluirá en términos de cualquier tipo de activos que sean una inversión a largo plazo, como la propiedad, la planta y el equipo. Entonces, si se compran plantas y equipos de la propiedad, ese es un tipo de inversión. Y pensaría en eso con una entrada en el diario. Cada vez que miro cualquier tipo de cuenta, trato de pensar, bueno, ¿cuál es la entrada del diario relacionada con el efectivo? ¿Hay algo en el estado de resultados relacionado con esta cuenta? ¿O es que esta cuenta tiene que ver mucho con la cuenta de resultados? Entonces, si compraba equipo, por ejemplo, debitábamos el equipo y acreditábamos en efectivo. Ninguna de esas cuentas en cuentas de estado de resultados y, por lo tanto, no es una actividad operativa, por lo general. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿qué compramos? ¿Cualquier cosa? Ya sabes, ¿compramos un activo? En este caso, sí, compramos un equipo y, por lo tanto, es una inversión, a diferencia de la financiación, que consistiría en no comprar activos, sino simplemente tratar de conseguir dinero o devolver dinero para financiar la empresa. Eso significa que la actividad de inversión se construirá a partir de las ventas y compras de inversión, pero también de la compra y venta de activos como propiedades, plantas y equipos. Entonces, si compramos propiedades, planta y equipo, eso va a ser una salida de efectivo en términos de inversión. Si vendemos propiedades, planta y equipo, eso va a ser una entrada de efectivo para las actividades de financiamiento de inversión que, nuevamente, no tendrán mucha actividad involucrada en ellas. Podría ser una gran cantidad en dólares, pero la mayor parte de la actividad, de nuevo, estará en las actividades operativas. Entonces, ¿qué se va a incluir en el financiamiento solo de las cosas que nos están ayudando a financiar el negocio, en términos de obtener capital, obtener dinero en el negocio o devolver eso? ¿Ese tipo de capital no lo conseguimos a través de operaciones normales, porque eso sería en las actividades operativas, sino a través de otros medios? ¿Cuáles serían esos otros medios como préstamos? Como si tomamos un préstamo, si tenemos bonos pagaderos, o si vamos a obtener inversiones solo del propietario, esas serían formas de financiar la empresa, de obtener capital, de obtener dinero en la empresa, para que podamos, ya sabes, financiar nuestros negocios y nuestras operaciones. Entonces, ¿un préstamo? Si lo tomamos, entonces aumentaríamos la actividad de financiamiento. A la misma hora. Un proceso de pensamiento que piensas, bueno, ¿cuál es la entrada del diario para pedir un préstamo? Debitamos efectivo y acreditamos el préstamo a pagar. ¡Tú! Y allí no hay nada que tenga que ver con la cuenta de resultados. Y por lo tanto, no es realmente una actividad operativa. Además, ¿compramos algo? ¿Estamos invirtiendo en algo? No. No compramos nada. Solo tenemos dinero. Estamos tratando de conseguir capital. Por eso va a ser una actividad de inversión. Y luego, si tuviéramos un bono, sería similar si el propietario pusiera dinero en la empresa, ya sea emitiendo acciones, si es una empresa o una corporación, o un propietario de una sociedad o un propietario único, poniendo dinero en la empresa. De nuevo, esa es una forma de financiamiento. Eso es financiamiento de los propietarios. Y eso sería un aumento en la actividad de financiamiento. Si pagamos un préstamo, entonces estamos pagando por el financiamiento. Estamos pagando una actividad de financiamiento que sería una salida de efectivo relacionada con el financiamiento. Si le pagamos al propietario en forma de dividendo para una corporación, o en forma de sorteos para una sociedad o propietario único, entonces eso sería una forma de financiamiento. Estamos devolviendo al propietario parte de la inversión que ha invertido en la empresa. Así que...